Hoy voy avanzando lento, no pienso llegar primero Esta cuenta es regresiva, apunto de llegar a cero Voy a esmumpirle este aliento cada que tome el pintero Si muchos solo son groupies disfrazados de raperos No lavo por el dinero, ni por estar en su lista Traigo la detonación como ataque terrorista Cada que meto mis ritmos y mis letras en la pista Quedan con la boca abierta como frente a su dentista No soy el especialista y el rap no lo toma a juego Si solo hablan de su evocada que hacen melodías Querían ir por buen camino pero creo que se perdieron Si ellos buscan letras de oro en un mundo de fantasía El tiburón de la costa vino a nadar entre pesas Voy a regarlos con flow, a ver si ustedes florecen No vengo a caerles bien porque no se lo merecen Voy a caerles encima pa' que su talento pese S.L. es el nombre, llegué a los de las cerdes Noven si su raperos cinco estrellas son un dos par de combes Con 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 como Beethoven, ellos caerán como Robin Le puse Game Over y ellos cantaron Game Lobo Oye bobo déjame ir y vete a jugar con el globo Ñoño que yo juego con palabras y tus glóbulos rojos Soy de tonalá, tierras más calientes que el culo de satanás Soy el capitán que decapita toda la capital Estoy a punto de despegar en esta cuenta regresiva Donde la fama me detiene y mis huevos quieren que siga ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!